Gracias, Amado Yeryan y Amables Televidentes. Nos sumamos al regocijo y que dentro de todos estos males y todas las cosas que nosotros nos hemos expresado con pesar, tanto por la pérdida de amigos, familiares de amigos y partida de tiempo de muchas personas producto del COVID y también aquellos, los causados tristemente por actos delincuenciales y actos de sicariato en la República Dominicana que ha debido de tener un freno contundente por parte de las autoridades y sigo reclamándolo a las autoridades locales y regionales. También hay cosas buenas que ya el invitado traía en principio como acolación y es el declarar a Manuel Mora Serrano con el Premio de Literatura 2021 por el Grupo Corripio y el Ministerio de Cultura y ya decía y he mandado la foto de Manuel Mora Serrano que en la historia de este premio que el Estado con universidades que son las que forman parte de y personalidades que forman parte, a Israel por favor, la foto, la que forman parte de la del jurado y que ya Irma Contrera había obtenido el mismo y que hoy Mora Serrano disfruta con mucho júbilo porque así se le veía mientras se le anunciaba en un regocijo, en una especie de encuentro pequeño. Ahí está el escritor Mora Serrano y que es el Premio de Literatura 2021 de la República Dominicana. Con él, parte de su bibliografía o sus libros están Juego de Dominó en 1973, Español 6, Literatura Dominicana e Hispanoamericana en el 78, Goeisa, Premio Siboney en el género de novela, Goeisa, que es, sí, Goeisa porque tiene acento en la y no lo vi bien, Goeisa y que este fue en género novela en el 80, decir Samán en el 1983, el día que Dios oye al pobre, hay que buscarlo ese de Mora Serrano, el precio del fervor en el 99, yo sé que Amado puede darle una descripción bien, el precio del fervor, cuando tú entras en fervor, el precio que tú pagas posterior, si no mide bien. Antología poética de Domingo, Jiménez del 99 y Ángel Plácido del 2010. Es un... Del 2010 para acá él no va a volver a escribir. No, entonces... Nació en el 36. Sí, en el 33. En el 33. Tiene más, tiene 92 años. Exactamente. Entonces, eso puede ser una razón por la que no haya seguido escribiendo. Sí, entonces, pero también su parte o su aporte en los periódicos nacionales por más de tres décadas en un espacio que escribía. En los 60 comenzó una... ¿Cómo se llama la... ¿Cómo que se llama la...? Revelaciones. Revelaciones. Revelaciones, esa es. Revelaciones, así es. Yo estaba hace rato buscando... Sí, sí, Revelaciones se llama la... Y para nosotros, los franco macorizanos, no, porque vivió mucho tiempo aquí. Sí. Y que lo veíamos muy pansimonioso, muy centrado, fue juez de paz en Villarriz, en Pimentel, juez de instrucción también en San Francisco de Macorís. Así es. Abogado de oficio un tiempo. Abogado de oficio un tiempo. Es decir, que tiene toda una vida y su aporte en literario lo hacen merecedor de este premio, y es regocijo. Te faltó bohemio, dichachero y apurador insaciado de la quinta esencia de la melaza. Eso es romo. Eso es romo. Entonces, eso es... No, pero lo que pasa es que definitivamente... ¿Cómo fue esa frase? Apurador insaciado de la quinta esencia de la melaza. Porque el alcohol es el quinto subproducto de la caña. ¿Tú crees que los bebedores... Mira, mira, ¿tú crees que los bebedores con instrucción académica no tienen el contenido que es tu preocupación de las frases? Ahí está. El contenido de la bebida etílica que ellos ingieren, él la conoce a perfección. Bueno, pero eso es de regocijo, ciertamente, y por eso he traído, y por qué le damos el valor, que es lo que debemos de resaltar, cuando un mora serrano adquiere o es reconocido como tal premio de literatura en la República Dominicana. Señores, se le ha dado condición de artista a una serie de carajos que tienen unos dembo y una qué sé yo qué, y se le da condición de que... ¿Te gusta esa canción? Y qué poco miramos hacia esa área de la formación de todo individuo. Entonces, en hora buena, Manuel Mora Serrano, a los pimentelenses, un saludo. Y con ello también a todos aquellos que, como yo, pretendemos que en la República Dominicana se construya un ciudadano pleno de condiciones esenciales para enfrentar la realidad de la vida y de estos tiempos, que muchos entienden que el modernismo tiene que aceptarse que traiga consigo todos los desmanes y fórmulas de dolos que se utilizan en estos tiempos, porque aquí el que engaña y roba es hábil. Y el que teniendo la oportunidad y no lo hace es tonto y un pendejo. Un pariguayo. Un pariguayo. Entonces, en definitiva, tenemos que saber diferenciar esos términos en lo bueno y lo malo y resaltar lo que verdaderamente nos es bueno. A la provincia de Duarte, y en razón del 208 años de nacimiento de Juan Pablo Duarte, la provincia que lleva por nombre como insignia Juan Pablo Duarte, hoy tenemos a Mora Serrano de Pimentel, ocupar la posición junto a Irma Contrera, que es nuestra, de San Francisco de Macorís, el galardón máximo del Premio de Literatura Nacional de la República Dominicana, que ya más adelante están determinando el lugar, la forma en que se entregará el galardón. Para finalizar, quiero darle un saludo fuerte a Doña Marina y a su esposo en Samaná. Yardyán son fieles televidentes nuestros, Doña Marina y de parte de mi madre Lourdes Sánchez, en un afectuoso saludo le comuniqué que por casualidad me paré en una farmacia a comprar algo y no encontré a ellos. Y qué bueno que están bien y que han estado en su negocio, porque son comerciantes de muchos años en Samaná. Pues Doña Marina, gracias por su atención a su esposo y a toda la familia, y que Dios los guarde y que demás, gracias en nombre del equipo de mañana, porque usted no expresó su... que ve el programa enterito, cada día, cada mañana, en de mañana por el canal 10 de Telenora, allá en Samaná. Y un saludo con usted, un saludo a todos los samanenses que ven nuestro programa e inviten a los demás a verlo. Gracias. Gracias a Franci por su comentario del día de hoy. Tienen una llamada, tenemos una llamada. Tenemos una llamada, buenos días. La profe, desde mi programa, ustedes no me dejan salir aquí, hasta la día de la mañana. Que no me dejan salir aquí, que bueno. Doña Tina, un placer. Para decirle que ustedes son una escuela del pueblo, que todos somos educadores. Gracias. Gracias. Todos somos educadores. Comienza desde el hogar. Anoche tuve yo un sueño y amanecí con la televisión encendida, porque me dormí dando una charla de que yo con Luz Selene, hablando de política, y diciéndole que la política es una carrera, como lo es la medicina, la abogacía. Pero tenemos que formarla bien, comenzando por los partidos políticos. Y ustedes son los encargados de ir educando a esos votantes. No dejarlo solo para las elecciones. Es un trabajo permanente para que la gente sepa votar cuando vengan las elecciones. Claramente. Que no vendan su voto. Que ese es un premio, el voto libre. No saben la sangre que se ha derramado para llegar a este momento. Sí. La democracia es como un libro abierto, como una página en blanco que todos los días la volteamos para llenarla de cosas positivas. La educación es así. Cuántas cosas bellas hemos ido dejando atrás en la escuela. Cuando yo era maestra, celebrábamos el Día del Árbol, que era una feria que hacíamos. A cada curso se le daba una planta para que investigaran los alumnos. Así es. Teníamos himnos a la planta, al roble, a la caoba. Todo lo que se derivaba de eso. ¿Y por qué se ha dejado eso? Una educación en antivalores. Esos programas de la televisión, Dios mío. Que nada más se empeñan en presentar mujeres. En presentar el cuerpo. Muchas largas afuera. Eso es lo que da la televisión. Son pocos programas de valores como ese de ustedes. Muchas gracias. Y a Yei Yang, que comience a educar el himno desde el programa. Que no sea egoísta. Sí. No, doña Tina. Se queda nada más preguntando y diciendo y criticando. Lo que buscamos es que la gente, más que cantar el himno, lo comprenda. Que lo sienta. Porque no tiene ningún sentido que alguien... Gracias, doña Tina. No existe algo que no comprende, algo que realmente no siente. Gracias.